El agente K está en camino Tendrís que poner en marcha a otro Tendrís que poner en marcha Tendrís que poner en marcha Tendrís que poner en marcha ¡Hay obstáculos! ¡Tendrás que saltar! Eureka No me gustaría estar en su piel... metálica ¡Las vías están a la vista! ¡Saltad al otro tren! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Subid al siguiente tren lo antes posible! ¡Pueden aparecer más normobots de repente! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hay que arrancar este también! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Um! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡ oraz tus ¡Suscríbete! 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 No me gustaría estar en su piel... ...metálica. No me gustaría estar en su piel metálica Hay que arrancar otro tren Guay, nuestro artilugio ha subido un nivel Quien se apunta a jugar a destruir a los intrusos Todavía no tenemos todas las piezas Todavía no tenemos todas las piezas Todavía no tenemos todas las piezas El lanzador de béisbol explote causando más daño Todavía no tenemos todas las piezas ¡Suscríbete! El último tren a la nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las vías están cortadas! ¡Tres, dos, uno y salta! ¡Suscríbete! 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 explosiva ¡Faltó poco! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Grande! ¡Gracias! 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 Tengo que daros una mala noticia El Dr. Dofensmirz ha tomado la fábrica de robots El edificio está lleno de guardias y trampas Tened mucho cuidado, agentes Contamos con vosotros ¿Cómo entramos ahora? Quería haber una fábrica de robots por dentro Pues no podemos entrar por la puerta Nos están esperando ¿Y si entramos tranquilamente? ¿Entrar en la fábrica de robots? ¿Por la puerta? ¿Entrar tranquilamente en la fábrica de robots? ¡Dime como!